¿Qué es la plata del narcotráfico? La justicia especial para la paz que se supone que nos daría a conocer los hechos minuciosos de cada una de las comparecencias de los criminales de las FARC a ese tribunal, pues lo que hace es ocultar las declaraciones, pero aquí hay una que un medio de comunicación logró filtrar y esta filtración es de una declaración que entregó Martín Sombra, donde categóricamente dice él, este tipo recuerden ustedes, excomandante, fue el carcelero de Ingrid Betancourt, de Clara Rojas, dice con toda claridad, dice que la riqueza que tenía las FARC o que manejó las FARC en su poder se fue para Suiza, dice él, salió ese dinero y ahí es donde Don Granda, se refiere a Rodrigo Granda, va a tener que responder porque ese era el coordinador de las relaciones internacionales. Un día de estos lo jalamos aquí a ver qué, fue lo que dijo este sujeto. Pero además, Eli Mendoza, se llama alias Martín Sombra, dice que nadie puede desmentirlo porque él estaba ahí el día en que Alfonso Cano dio la orden para que ese dinero saliera hacia Suiza. Él dice que la riqueza de las FARC puede medirse en los diamantes, el oro, incalculables fajos de dólares de 50 dólares y de 100. Y dice también, ni tiro fijo ni yo nos robamos un peso. ¿Qué explique? Granda, ¿qué hizo con la plata? Está en Suiza. Yo oí decir que los guerrilleros de las FARC tienen hijos estudiando en Suiza. ¿Se le acierto aquello? Dice, dice, sí, 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 claro. De hecho, de hecho, él da la, en medio de lo poco que se sabe, él expresó lo siguiente también. Pueden buscar con los familiares que eso hay una plata grande. Y los familiares, pues, ¿dónde están? Pues, allá. Pero seguramente, doctor Fernando, esta declaración que es tan importante, pues, a la JEP no le habrá parecido importante. Y, pues, como las víctimas no importan, pues, el dinero de las FARC, pues, viene a estar allá multiplicándose. Bueno. A todos los firmantes que se han mantenido del compromiso que hicimos con Colombia y con el mundo al firmar el proceso, al firmar los acuerdos de paz con el Estado colombiano, las distintas FARC, les quiero hacer llegar, ahora que estamos comenzando el año, un cálido y fraterno y caluroso saludo. Y los deseos sinceros de que tengan un año fructífero en lo personal, en lo colectivo y que sigamos con el esfuerzo para seguir desplazando el camino que les permita a los colombianos construir la paz completa y a partir de la reconciliación. Bueno, ahí seguimos, en la tarea que estamos, y estoy convencido que cada uno en el espacio en que esté, en la tarea que esté contribuyendo a ese propósito, el propósito de Colombia. Éxitos. Después de superada la crisis de la mesa de negociaciones entre el presidente Petro y el ELN, lo que viene es acelerar esta negociación, primero con un acuerdo al cese bilateral al fuego, ahora sí un acuerdo vigilado por la comunidad internacional y por las organizaciones nacionales que están impulsadas o metidas en este proceso. Segundo, las caravanas humanitarias, que quiere decir un mecanismo para aliviar la presión que hay de los actores armados en las regiones principales donde están estas fuerzas. Es muy importante el Pacífico, la frontera con Venezuela, el Cauca y el Bajo Cauca antioqueño. Son sitios donde hay que llegar con acuerdos humanitarios y la caravana es un buen invento de relación entre el ELN y el gobierno y de relación entre la mesa de conversaciones y las comunidades. Tercero, lo dijo el acuerdo en Caracas, hay que reforzar esto trayendo esta negociación al territorio. Hay que estar allí en ese proceso de negociación para que encuentren mecanismos de participación de la sociedad civil. Los mecanismos de participación en la sociedad civil no pueden ser los tradicionales por arriba. Los mecanismos tienen que asentarse en el territorio.